Y por si me llaman tu pelea, aquí que todas las veces intentaran matarme Hoy dice que yo soy muy valioso, ayer no me bajaba de morada, aprovechaba yo soy osor La marina se ha vuelto atenta, las ojienes vasos por abrirme la puerta Más todo el tiempo se vuelve yo, de la maceta que me bebe, no me pago en tu algodón Hoy dice que yo lo que no soy nada, pues tú y te vas a pegar Ya me di cuenta que estás embarazada, y me quieres a un poquito calento Que te ropa un barro miento más, que soy la niña Y no me vayas en si te llanto, que esto es el dolor de espíritu santo Si yo te entorno, que solo tienes cuatro pobres que yo voy a pagar la factura Es el otoño, lo que haces conmigo y no cero, es el que tengo este otoño Y adelante, te digas la vergüenza de saber que no fuiste Es que mejor no hay que buscar, a quien te tiene un mercado Chiquita, y yo que tanto y tanto te quería corazón Chiquita, y yo que tanto te quiero a mi amor Chiquita, y yo que tanto te quiero a mi amor No me quedo formando, estuardo con lámpara en mano Y la verdad dio con espanto, como te callo un baño es como un tipo melandro Y que mi casa deja mucha gracia, y todo el bro le vuelo a la ilancha con ese ganancia Y la verdad dio la verdad, y todo el bro le vuelo a la ilancha con ese ganancia Y a mí me vayas en si te llanto, que esto es el dolor de espíritu santo Si tu cantora, me sentí un despacho, favor, que es que yo voy a pagar la factura Es el notorio, lo que es el dominio, seré efectivo, es el notorio Y adelante, te digas la vergüenza de saber que no fuiste Es que mejor no hay que buscar, a quien te tiene un mercado Seguimos bailando, seguimos gozando, niñas y niños Es la canción que...